¡Suscríbete! 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 Hay muchos liderazgos en Trotsky Y bien manejados, ¿no? Porque para una banda que tiene 30 años de existencia Esos liderazgos tendrían haberse manejado de muchas maneras diferentes Sí, tal cual, como decís Es un grupo de trabajo Las dinámicas grupales tienen sus fluctuaciones Obviamente a lo largo del tiempo A lo largo de las energías Y disposición que uno pone O del propio, yo qué sé, inspiración, llamémosle Pero sí, son dinámicas grupales, complejas Yo me imagino que tú has tenido muchas en tu carrera actual y como conductor Son equilibrios que es lindo cuando uno los ve como duraderos Pero todo se tiene que cuidar Minuto a minuto Todo se puede derrumbar en un segundo, ¿no? Ah, sí, 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 pero por suerte, como todo sigue, uno dice Parece que fuera fácil Claro, ahora bien, hubo una pandemia en el medio Algo totalmente inesperado para cualquiera Del rubro crecerá Y ni que hablar que el rubro de la música, el rubro de los espectáculos Este, fue uno de los más golpeados ¿Cómo salen de esa situación? En realidad, decidimos apostar a trabajar con Como estaba, como se podía, digamos Dentro del protocolo sanitario Había una manera de que las salas estuviesen abiertas Nosotros entendimos rápidamente que no íbamos a poder desarrollar un show El show nuestro es un show muy físico Nosotros, ¿qué quiere decir que es muy físico? Que de repente No es estrictamente musical Hay una energía física que se transmite arriba del escenario Que también se traduce abajo del escenario La gente se comporta Con libertades extremas Estamos un poco Exacto Exacto Entonces, era obvio que eso no iba a poder volver Hasta cuando finalmente sucedió O sea, por lo menos eso estuvo más o menos dentro de los parámetros Que se calcularon al principio Y nosotros decidimos que si había dos años para atravesar No podíamos dejar de tocar Porque es un factor muy importante para la banda Para la vida personal, para la vida espiritual En todos sentidos, la razón de tener una banda para nosotros es tocar Entonces modificamos nuestra manera de hacer el show Invitamos a que la gente concurriera Entonces nos reformulamos Nos reinventamos a nosotros mismos Terminamos tocando un repertorio acústico, semiacústico Esto, lo que sea Lo que sí nos parecía que nosotros no podíamos invitar a la gente Nosotros a hacer lo mismo Y pedirles solo al público que se comportara distinto Entonces nosotros decidimos También nosotros cambiar desde arriba del escenario Hacer un show que fuera más para sentarse y escuchar Que era como se podían ver las cosas Y atravesamos la pandemia Haciendo show de esas características Con un gran desafío Desde el punto de vista musical para nosotros Que somos una banda que se apoya en la distorsión Que se apoya en una dinámica mucho más repentista Bueno, teníamos que hacer otro tipo de show Y aprendimos un montón de cosas de ese otro oficio Que es el cantor de... O el artista de Bodeville, si querés Eso que vos decís, ¿no? De repentista, de distorsión ¿Sería como lo contrario al perfeccionismo? Y yo creo que... Independientemente del profesionalismo No, no, puede ser muy profesional Pero estás abrazando lo inesperado Cuando digo que es un show repentista Es que alguien grita algo Y el baterista marca un ritmo Y salimos cantando otra cosa Yo qué sé, es una cosa de improvisación Vos estás abrazando la improvisación En el rock and roll Está siempre cabalgando la improvisación Por muchos momentos Y no sé, vuelve algo como de yeso, ¿no? Porque tiene que sonar espontáneo Pero en algún momento tiene que ser espontáneo también Entonces los exabruptos están permitidos Hay un montón de cosas que están permitidas Dentro del código de rock Y mismo si hay algo que no está sonando bien Yo qué sé, si empezás un tema Y el guitarrista tiene la guitarra un poco desafinada Bueno, se sigue hasta el final Y después se arregla, ¿me explico? Pero en un show acústico No, el show tiene que salir bien Entonces nosotros tuvimos otras exigencias Y también son oficios que hay que aprender O sea, pararse delante del escenario Y no lo vas a ganar a volumen a la gente, ¿no? Sino que... Y vos sabés que anunciando el desfile de Carnaval Que va a volver al 18 de julio Y que mucha gente criticaba, ¿no? El desfile del año pasado En las canteras Qué frío, qué poco, etcétera Trasladándolo a ustedes Y a casi todos los espectáculos A mí me parece que el valor que tuvo Era que había que hacerlo Con una persona Con dos personas Con cinco personas El desafío ahí era Hacerlo Ahí está la clave De la cuestión Para nosotros era una cuestión De vida o muerte Nosotros éramos muy temerosos de parar Porque no sabías cuando volvían Si bien se cumplieron los plazos Yo conversando con colegas Que tomaron la decisión De esperar a que A que todo Volviera a la normalidad Por las razones que fuera Porque hay algunas Que son de convicción De no querer Adaptarse A lo que proponía El Ministerio de Salud Pública Por cuestiones Filosóficas O las que sean Que son muy respetables Y hay otras Que eran de índole artístico Les parecía que Había un producto artístico Que generaba determinadas condiciones Que hasta que no se cumplían las condiciones No tenía que volver Producto artístico A nosotros nos parecía Demasiado tiempo Nosotros vivimos en un día a día Enamorados Y enamorándonos de tocar Y no queríamos esperar Nos parecía que podía ser Embromado De hecho muchas bandas No volvieron a emerger De este momento Entonces Vuelvo a lo que vos decías Era estar Era ser Y era vivir Lo que nos exigía la realidad Y nosotros nos tiramos al agua Y la respuesta del público Hay mucho público Que se plegó De nuestro público Hay público Que de repente No nos iba a ver Que nos fue a ver Y hay otro público Que le parecía que no Y esperó A que volvieran Las condiciones normales A mí me parece Que todas son respetables Como respetables Nuestra decisión De Nosotros no podemos parar ¿Me explico? O sea No porque sea Nuestra elección Nos parece que era la correcta O la que todos tenían que hacer Pero para nosotros Era muy importante Espiritualmente Sobre todo porque Nosotros No solo desarrollamos Una carrera musical Y otras carreras Están alrededor Y también estaban suspendidas Y la única que podíamos Apretar el botón De prender la máquina Era la de la banda Las otras Implicaban relaciones Mucho más complejas De trabajo Y de relaciones Con la industria Que no dependían de nosotros Que son leyes del mercado Por ejemplo Entonces Teníamos compañeros Que se quedaron sin laburo Y lo peor De quedarse sin laburo Está la parte económica Que es la de que todos hablamos ¿No? Siempre Pero hay una cuestión emocional Que es muy embromada Para el que está acostumbrado A trabajar Que es no tener trabajo Y no tener perspectiva de trabajo Y te puede hacer pelota A la cabeza Y la parte de los técnicos En el caso de ustedes Iluminadores técnicos Operadores Etcétera Nosotros entendíamos Claro Nosotros entendíamos Que el ensayo Era nuestro refugio Entonces en el ensayo Empezamos a Dimos No es tipo Dijimos vamos para acá Y salimos todo perfecto Dimos muchas vueltas Sobre lo que podíamos hacer Sobre lo que no Mientras tanto Estábamos juntos Guillermo Están presentando un nuevo disco Exacto Todo está por pasar Todo está por pasar Está saliendo ahora Te pregunto En este disco Está la presencia de la pandemia O como le ha pasado A muchos músicos Que incluyen Incluso habiendo escrito Canciones Dijeron Cuando se vaya la pandemia Yo no quiero volver atrás No quiero tocar esta canción Que aún cuando Me gustó La escribí Estuvo linda Pero no quiero pararme En un escenario Para hablar de la pandemia ¿Qué pasa con el Todo está por pasar? Bueno Nos pasó un poco eso Empezamos Uno de los primeros caminos Que recorremos Y dijimos Bueno vamos a aprovechar Para componer Pero realmente No engranaba La máquina Porque Estábamos como fuera de ambiente Entonces Nuestras temáticas Que son muy cercanas Repentistas Vida cotidiana Reflexiones Sobre una realidad Muy cercana Estaba como distorsionada Porque la realidad cercana Era sin socialización No había gente Claro Entonces En determinado momento Después de intentarlo Durante unos meses Dijimos No, no, no No podemos componer Cerremos Esta fábrica Está cerrada Hasta que Haya un horizonte De volver a la normalidad Y así fue que lo hicimos Entonces Empezamos a componer En enero De este 2022 Claro Había una energía Concentrada Que fue muy rápido El proceso de composición Y solo quedaron Un par de De cosas De las que habían estado Girando En el ensayo Durante la pandemia Pero en realidad Lo que hacíamos Era cuando surgió Una idea Se grababa En algún teléfono Y lo agarrábamos Más adelante Y preferimos Hacer eso No quisimos Si bien Decidimos atravesar La pandemia Tocando No quisimos generar obra Durante la pandemia Las temáticas Eran Muy existencialistas Estábamos Era un traje Muy para adentro Mucho más extraño Que tocar acústico Y quien te dice Que no tengan O recuperen O se resignifiquen Esas canciones Dentro de 5 años Totalmente Y tengan otro poder Que de repente Hoy por hoy No la tienen Exacto Exacto Pero bueno Hay una relación Que es de piel Cuando vos estás Generando Obra Hay un enamoramiento Hay una cosa Hay obra tuya Que te llama Y otra Que te aleja Que pasa eso No es el momento Y bueno Claro No estamos En condiciones De abrir Tanto frente De batalla Emocionales Guillermo ¿Para cuándo Presentan el disco? ¿Dónde lo van a estar presentando? Bueno El disco A diferencia De lo que se hacía antes Que la salida del disco Era como un embudo Salía antes el disco Y después hacía dos meses Bueno Cambió mucho La dinámica De escuchar música Con las plataformas Digitales El sello Nos pidió Ir sacando cortes Fuimos sacando cortes Videos El que empezó Nuestra entrevista Es un video Que estrenamos ayer Que obviamente Llegamos un poco tarde Pero bueno Había que llegar Era música Pero bueno No le ponemos Tanta energía A la salida del disco El disco sale Dejamos que la gente Elija las canciones No le marcamos Nosotros la cancha Obviamente Cuando elegís unos cortes Le indicás Por donde Por donde pasaría el disco Pero no Los cortes no definen Lo que es el disco En sí mismo Y tenemos muchos Recitales agendados Hoy de noche Y mañana de noche Estamos en la trastienda Pero un recital clásico Y luego verano Sí Que ya están agotadas Pero estamos El 3 de enero En La Paloma En el Teatro Andresito De La Paloma Que es para toda la familia Hay entradas En Red Tiques Estamos en Atlántica En un festival de rock Está Chalamadre Está La Triple Nelson Está Rojo 3 Está Espuntón y Mendaro Y capaz que me ha olvidado Algunos Pero bueno Es un sábado Con Rock and Roll Un domingo Con Música Urbana Estamos ahí Y hay otros shows más Que estamos por ahí Pero la idea Es que el disco Ya se va metiendo En el repertorio Y no sé Si en algún momento Vamos a decir Presentación de disco Nosotros somos una banda Que por suerte Nos sacamos mucho Las ganas de tocar Nos gusta tocar mucho Y vamos Los temas Ya están pasando En los recitales Y seguramente Se van a ir sumando Más y más y más Pero es lo que hacemos Lo que hacemos Con la serie de un disco Es la presentamos A lo largo de un año Y de repente Ponemos algún recital Pero no es Una banda con tantos Discos Nos parece que a veces A la gente Le decís presentación Del disco Y la gente de repente Como siente Que le está tratando De vender algo Y empieza a decir Empieza a compararlos Y este Y el anterior Y ustedes son Banda de recital Y nosotros somos Banda de recital Acá está un set list De canciones Que pueden empezar A aparecer En un recital del Trotsky Y más o menos Va a ser así la cosa Perfecto Guillermo Te agradecemos muchísimo Tu presencia Felicitaciones por el disco Felicitaciones por los 30 años De carrera En la banda Y feliz 2023 Bueno Yo quiero agradecerte Por la invitación Felicitarte a vos Por esta casa Que tenés ahora Y aprovechar Para saludar A toda la gente Del país Que nos está viendo Que ojalá Que nos vayamos Reencontrando cada vez más Este Parece que no Pero hace un año Estábamos en otra situación Uno rebobina Y les resulta extraño Pero bueno Lo cierto es que Empezamos a retomar La normalidad Ojalá Ojalá Que se profundice Y ojalá Que lleguemos a todos lados El 2023 Va a ser un año También diferente Del 2022 Muchísimas gracias Guillermo Pero no Un año Así.